¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Bueno, la verdad que me encantó, fue una experiencia distinta a la visita guiada que nosotros hacemos, que fue más temática, me encantó la inteligencia que tenían, la curiosidad por todo, me encantó, la verdad que muy fascinante esto, la visita. Me pareció excelente, es la primera vez que la visito, nunca había estado, quienes nos guiaron, excelente, indudablemente que para recorrerlo todo hay que por lo menos hacer tres visitas, porque esto realmente es una historia viviente de los últimos 50 años, realmente me gustó mucho. Bueno, que para mí fue una salida como cuando se lleva a un chico a un paseo y vuelve feliz, una cosa así, realmente me asombró mucho todo lo que vi, no tuve oportunidad antes de venir a un lugar así, y me siento muy contenta de haber aprovechado el día, porque me llevo un recuerdo cultural hermoso que no me lo voy a borrar nunca. Eso quedazo grande, ¿no? Espero llevármelo conmigo a otro mundo, realmente hermoso. Me felicito desde ya a Vergara Leumann con su inteligencia y con su cultura tan grande que nos deja este testimonio. Yo me incorporé como voluntaria este año a la Fundación, esta es mi primera experiencia, me ha resultado muy enriquecedora porque me he encontrado con compañeros de trabajo fantásticos, hemos trabajado mucha armonía armando todo esto, y también nos hace sentir muy bien brindarles a la gente que nos viene a visitar, un momento de alegría, de cultura, de conexión con el otro, de sociabilidad, y me parece fantástico porque todavía somos grandes, pero tenemos mucho para dar. ¡Gracias!